Tienes que jugarte el asquerrón, tú lo puedes noquear todavía. Hola amigos, no se despeguen de su pantalla, porque hoy les traemos una legendaria batalla. Julio César Chávez vs. Matrix TNT Taylor. Poder y experiencia vs. Velocidad Pura. Una pelea digna de dos titanes del boxeo. Y el César del boxeo terminaría el combate con un knockout al estilo mexicano. Inicia el combate y ambos guerreros intentan demostrar poder y dominio sobre el ring. El César del boxeo absorbe sin ningún problema cada uno de los golpes que conecta el chico TNT Taylor. La velocidad del chico TNT Taylor es sorprendente, pero el César del boxeo lo frena con el poder de cada uno de sus golpes. Taylor prueba los puños del César del boxeo y se tambalea. El César del boxeo termina el combate con un knockout al estilo mexicano. Julio César. De esta forma el chico TNT Taylor fue sometido por el poder del Cesar del boxeo, el cual se alzaba con una victoria contundente, digna de un guerrero mexicano. Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo.